a la pelea. Yo creo que sí, que los dos van a pasar a la final. Julio César casi doy por descartado que va a ganar, me parece que estoy casi convencido de que va a ganar. Estos dos deben pasar a la final y en la final sí van a tener rivales de más consideración que estaremos analizando en su momento aquí en la mesa. El viernes tendremos ese análisis y ya sabremos, por supuesto, si Julio César nos dio el primer oro. Eduardo, ¿esperaron esta rivalidad ustedes en la Comisión Nacional de Boxeo en estos Juegos Olímpicos? Porque incluso una revista especializada, como es por Illustrator, pronosticaba hasta cinco medias de oro para el boxeo cubano, teniendo en cuenta los campeones mundiales, los resultados en la serie mundial. Hablaba, por supuesto, de las posibilidades de estos tres que están todavía en competencia, pero hablaba también del caso de Lázaro Álvarez, que ha quedado en el camino, y hablaba del caso de... Bueno, no estaba Robeisi realmente, porque no había tenido un buen ciclo olímpico. Tenían a Argilago, tenían a Lázaro Álvarez, y tenían a Javi Beitia, que acaba de perder hoy en la pelea contra el chino. ¿Veían ustedes muy complicados estos Juegos Olímpicos? Bueno, Randy, ante todo, buenas tardes a usted, a los compañeros que nos acompañan aquí en la mesa, y a todos nuestros televidentes. Bueno, desde un inicio nosotros sabíamos que estos Juegos Olímpicos eran fuertes. Todos los atletas se han preparado, existieron tres momentos clasificatorios, por todos los continentes, y un evento final mundial, que fue en Azerbaiyán, en Bakú. Que fue donde clasificó a Robeisi. Donde clasifica a Robeisi. Se hablaba ahora de Robeisi, que... Que fue el que más trabajo pasó de los cubanos para llegar a... El que más trabajo pasó para llegar a la clasificación. Eso motivado ha traído como consecuencia que Robeisi ha llegado a los Juegos Olímpicos en mejor forma que el resto de sus compañeros. Y el resultado de Robeisi, Robeisi es un boxeador, ya campeón olímpico, campeón mundial juvenil, campeón de los primeros Juegos de la Juventud. Es decir, que no es un boxeador improvisado. Robeisi tuvo un récord en su inicio, en los juveniles, que solamente había perdido una pelea de 35. Es decir, que cuando él va a su primer juego de cadete, es donde pierde su segunda pelea. Por eso es la clase boxeador que es Robeisi. Y el resto del equipo, como bien usted decía, muchas revistas pronosticaban 5 medallas de oro. Nosotros valorábamos que nosotros tenemos condiciones para llegar a 3 títulos olímpicos. Uno de ellos ya perdió con el brasileño, con Celciano. Que era la Zabalba. Es uno de los mejores boxeadores del mundo en este minuto y de los de Cuba. Fue tres veces campeón mundial y no había tenido derrota desde los Juegos Panamericanos. Es decir, que pasó los Panamericanos, fue a la clasificatoria, fue al premundial, fue al mundial y se hizo campeón mundial en Qatar. Por tercera ocasión. Es la misma condición que tiene Julio, que vienen los dos arratrando los campeonatos mundiales desde el 2011 hasta el 2015. Hice para nosotros la otra medalla, en el caso de los 75 kilogramos, Arlen López, un boxeador que en los últimos dos años ha estado por encima del nivel del resto del mundo. Se hizo campeón mundial en Bakú con una facilidad extraordinaria. Ganamos muy bien en el Mundial de Bakú. Toda su pelea la ganó súper fácil. Y en estos momentos la delegación ya superó los Juegos Olímpicos del 2012. En el 2012 alcanzamos cuatro medallas, dos oro, dos bronce y en estos momentos tenemos seis. Tenemos una plata y cinco bronce asegurados, con posibilidad de cambiar tres de color. Que pensemos que son tres medallas de oro las que vamos a tener. Julio Lacruz, como todo el mundo lo ha dicho aquí y ahora, va con un contrario que ya se conoce. Julio lo ha derrotado dos veces por el campeonato mundial. Julio lo ha derrotado en la Serie Mundial. Y estamos viendo a Julio en una pero súper forma. Julio ya sabe pelear. Está muy motivado realmente. Julio ya sabe pelear parado. Julio sabe moverse. Julio ya no solamente depende de aquellos movimientos de torso, del movimiento, el baile prácticamente como a danzar sobre el ring. Julio ya hace pelea hacia adelante. ¿Por qué? Déjame explicarle esto porque es algo muy importante. El sistema de apreciación de los jueces. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado por completo. Son cuatro aspectos de lo que se mide. Que es la efectividad en el golpe, la combatividad, la limpieza y la técnica con que ejecuta todos los movimientos. Entonces, cuando vemos todo eso, tenemos que cambiar todo el plan táctico. A Julio se ha tenido que enseñar a boxear hacia adelante. Ese ha sido uno de los trabajos principales de su entrenador, Raúl, que ha tenido que hacerlo entender. Y él lo ha asimilado y lo ha hecho muy bien. El boxeo se dice que es el arte de dar y que no te den, pero cada vez más se está convirtiendo en un deporte. Creo que también con esa entrada de profesionales, la búsqueda de más espectacularidad. En un deporte en el que exige mucho y gana mucho, el que tire más no importa si da mejor. Es decir, lo que importa en estos casos, lo que estoy apreciando en las peleas, es que el que tire más, no importa la efectividad de ese golpeo, es el que está ganando los combates. Sí, hay que ser efectivo, tener limpieza en su movimiento y limpieza en la falta técnica, porque la falta también influye en la votación de los huesos. Yo creo que esa es una de las cosas, o sea, la escuela cubana de boxeo se caracteriza por esa limpieza, por esa belleza de los movimientos, pero evidentemente en esta circunstancia hay que hacer a nuestros boxeadores tirar más. Me parece que es una de las cosas pendientes que tenemos de cara a eventos como esta limpieza, donde la gente se prepara mejor, pero además, por lo que he visto, hay una tendencia, no sé si ustedes lo han apreciado así, Eduardo, hay una tendencia a repartir las medallas, a que los títulos se repartan mucho entre los países para quizás dar una imagen de más universalización del boxeo. Bueno, como usted ha visto, en estos momentos se han repartido ya tres divisiones, una en masculino y una en femenino, me parece, y ningún país ha repetido un título. ¿Y los cuatro campeones son de países diferentes? De países diferentes. Esa va siendo una tendencia, lo fue en el Mundial, lo fue en Londres también, en las Olimpiadas, y creo que en esta de Río va a ser mucho mayor ese reparto de medallas. Aparte de que el nivel técnico hay, calidad de los atletas también es bastante riguroso. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo veía con mucho acierto los atletas marroquíes, por ejemplo, han llegado a tener un campeón del mundo que se suponía que fuera el favorito de la división en una de las divisiones pequeñas, y el entrenador de esos marroquíes es cubano. Es cubano. Hay otras esquinas que tienen entrenadores cubanos, es decir, que hay también ese conocimiento técnico de la escuela cubana, ha hecho crecer también el boxeo en otras partes del mundo. Sí, aparte de nuestro colectivo técnico que está integrado por tres entrenadores. Pues yo, nos saludo a Mena, que queríamos que estuviera por acá, y está enfermo, y queríamos darle nuestro saludo. Así mismo es. Aparte de eso, tenemos allí 11 entrenadores cubanos, con otros equipos, con otras nacionalidades. Está el caso de Azerbaiyán, está el caso de Dominicana.